Después de que el expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y la exdirectora financiera Gemma Montul admitieran que la institución hacía de intermediaria entre Convergencia y las empresas adjudicatarias de obra pública a cambio de una comisión del 1,5%, este jueves ha sido el turno del exnúmero 2, Jordi Montul, que lo ha ratificado todo, pero ha ido un poco más allá en la explicación del porcentaje. Primero era del 3%, y después fue del 4%. ¿Fue por el coste de la vida? ¿Se decidieron los sub? No, porque Convergencia quería más dinero. Montul también ha admitido que él se reunía habitualmente con el que era tesorero de CDC, Daniel Osácar, también acusado en el juicio. Sin embargo, este niega que el partido cobrase comisiones ilegales. Se ha mentido y molt. Se ha mentido mucho. Hay afirmaciones que se han hecho sobre la misma persona que son totalmente falsas. Con una versión contraria, Montul insiste en que el dinero se le entregaba directamente a Osácar. Venía, yo tenía el dinero a punto, en un sobre, él lo recogía, lo contaba y se iba. Pero el extesorero de Convergencia se mantiene en su versión y sugiere que dicho dinero se lo quedaba Millet y Montul y que la relación con el Palau de la Música era únicamente por el convenio cultural.